Hey, antes de comenzar, quería recordarles que en el siguiente video voy a sortear una FUTBAR TECTA en STAGGROG Así que recuerden seguirme para no perderse del sorteo Sin más, muchas gracias por el apoyo, adiós, los dejo con el video Hey, hola, ¿cómo están? En el video les mostraré unos sumos esenciales y básicos Para entrar a la zona de B en inferno Y también les mostraré el precioso, hermoso, gigantesco, bueno, gigantesco no, magnífico Muro Fanatic Bueno, para comenzar con los sumos básicos vamos a unir estos tablones de madera Nos colocamos muy bien aquí, nos apegamos muy bien Lo apuntamos como haciendo una L invertida, más o menos por este lado Y clic izquierdo Esta de acá caerá en la parte de Ruinas No dejará acá para alguno, con el cual el CT pueda trabajar Y si nuestro estimado CT quiere contrarrestarlo Podrá ver, pero estará muy expuesto Y entonces podremos hacerle arrepentir de su decisión Ténganlo muy en cuenta Porque puede avivarse y sacarse un Ace De maldito rabo, así de simple Bueno, volviendo a lo de antes Solo tengan cuidado Segundo humo, vamos a ver el ST Este de aquí seguramente lo saben, pero nunca está de más mencionarlo Ya que, al menos yo tenía una forma un poco inconsistente De tirarlo Vamos a apuntar a esta chimenea Alzamos hasta llegar a la interrupción con este techo Y clic izquierdo Esto de acá caerá perfectamente En la parte de ST No queda capa alguno en ninguna de las veces que lo tires Porque simplemente no hay manera Eso sí, recuerden al tipo que se guste Porque siempre puede ver una pequeña sorpresa aquí esperándonos Cada que vengan por este lado Recuerden meter un buen prefire aquí Claramente no le van a dar la espalda al site Tienen que tener comunicación y decirle al compañero que les cubra el site Para que nadie los mate por la espalda Y ahora vamos a hacer el muro fanatic A comenzar venimos a este muro De esta casa De la casa 26 Nos apuntamos a este árbol Y subimos hasta llegar a este cable Y damos clic izquierdo Este humo tapará la parte izquierda Lo que vendría a ser el muro fanatic Y bueno, nuestro compañero O nosotros Vendremos a esta parte de banana Y agarramos Nos ponemos como si fuéramos a tirar el humo para CT Pero esta vez apuntaremos al tercer palo que está aquí Y alzaremos hasta chocar con esta rama Con la interrupción de esta rama Y clic izquierdo Como ven, cae en la parte derecha Así se vería Ambos somos tirados a la vez Bueno, y un humo para sacarle mucho más provecho aún al muro fanatic Venimos a esta esquina de banana Apuntamos a esta barandilla Y ya un throw Como ven, lo que ayuda a hacer este humo Es cortar las rotaciones Para que la gente en B No reciba ningún tipo de apoyo desde CT Y para hacer la retoma del sitio Mucho más difícil Recuerden que esto fue grabado en un servidor de 128 ticks Así que les vendrá de maravilla en Face City Gamers Club Y bueno, si aparte de los humos queremos meter mucho miedo más aún Venimos a esta parte de los barriles Apuntamos en esta interrupción del techo Y ya un throw Esto de aquí Caerá en la parte de triples Y pues bueno ¿Qué les puedo decir? Pues antes de terminar que tenía que hacerlo Muchísimas gracias a Felipe Hayro, Luciano, Ariel, Alexander, Derek, Jumer, Benja, Jempull, TheDragosOfficial, Smoking, Jerson y Rodrigo Por reaccionar a la publicación anterior De verdad muchísimas gracias Realmente significa mucho para mí Y pues bueno Espero que les haya gustado el video Recuerden que hay un sorteo activo Disculpen Verán un sorteo activo en el siguiente video Pues una vez más Muchas gracias por todo Y hasta la semana No mentira Hasta el siguiente video Que seguramente serán un par de días o tres días Adiós Cuídense Conmigo ha sido hasta aquí Y bueno Hasta el siguiente video Esto de aquí Esmoquerá la parte profunda de CT Oh Y si quieren Alguna guía O algunos smogs Por favor fíjanlos Con confianza Vamos Hasta el siguiente Para que me hagas esta parte Pero de Mori Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.